Artificial Intelligence for Game Second Edition Ahí tenéis unas explicaciones de muchas de las cosas que se usan en IA y en particular hay una explicación al principio de lo que os voy a contar ahora muy resumidamente tampoco es que sea mucho más extendida, ¿vale? Porque es una explicación conceptual de una de las técnicas más básicas para la toma de decisión en IA que son los árboles de decisión, una de las tomas más básicas de decisión que hay Está explicado aquí y tendrá, yo que sé, ocupará 10 páginas, 12, no sé exactamente, pero son muchas y da una explicación más o menos para que os hagáis una idea Bien, yo os voy a contar un poco por encima cómo van y os voy a contar lo que nos hace falta para poder tener un árbol de decisión porque no vamos a poder implementar esta semana un árbol de decisión entre otras cosas porque necesitamos cosas previas y eso es lo que vamos a ver ahora y es algo de lo que os dije en anteriores clases de que la IA no es las técnicas de IA Las técnicas de IA al final son como los algoritmos son implementaciones que nos permiten organizar nuestra transformación de datos, nuestro código pero no nos dicen qué es lo que debe hacer un personaje Un personaje tiene que tomar X decisiones y para tomar decisiones tiene que tener alternativas de decisión tiene que tener un lugar donde tomar esas decisiones tiene que tener acciones a realizar y todo eso forma parte de nuestro gameplay Forma parte de nuestro juego Esa parte es diseño puro y duro Las técnicas solo nos van a ayudar a organizar cómo hacemos el código y los datos para que eso que diseñamos lo podamos implementar de una forma digamos manejable, funcional, bien igual que el sistema, entidad, componente, sistema nos da una ayuda a cómo organizar Esto es igual, las técnicas de IA son formas de organizar para que esto funcione pero previamente hay que diseñar Bien, como digo lo tenéis ahí Este libro está en la biblioteca También creo recordar que está accesible online el libro desde la Universidad de Alicante Podéis encontrarlo en múltiples formas Bien, para hacer nuestra IA lo que vamos a hacer es añadir un sistema que es como nosotros funcionamos aquí normalmente Así que yo tengo por ejemplo mi sistema de física de input y de render y lo que voy a hacer es crear un nuevo sistema lo voy a añadir un nuevo sistema y este nuevo sistema que creo lo llamaré sistema de control por IA AI control, por ejemplo ¿Qué va a hacer mi sistema de control de IA? Responsabilidades, lo primero que tengo que definir Mi sistema de control de IA tomará de las entidades estoy tapando de las entidades algunas de ellas serán IAs serán controladas por el sistema de control de IA entonces tendrá que saber cuáles de esas controla y modificar su estado para que cambien por ejemplo ahora mismo mis entidades solo pueden hacer una cosa y es moverse no pueden hacer más nada y de hecho a nivel básico mis movimientos solo son cambiar la velocidad yo cambio la velocidad de una entidad y luego cuando llegue el sistema de físico la mueve de modo que mi toma de decisión ahora mismo en la IA si yo manejo este sistema solo puede ser cambiar la velocidad no hay más nada que yo pueda tomar aquí y a eso me refiero con el tema de diseño yo aquí ahora mismo no puedo hacer más cosas ahora tendremos que pensar en cómo a partir de ahí yo construyo más cosas más toma de decisión de momento mi sistema de control de IA necesitará modificar esto lo voy a quitar no hace falta necesitará las posiciones de los personajes sus velocidades para modificar la velocidad exclusivamente eso es lo que va a hacer aquí modificar la velocidad que es la toma de decisión otra cosa que yo podría modificar después es si mi propio sistema de entidades tiene estado interno es decir un sistema con estado interno es el que tiene datos internos que cambian y que le permiten tomar decisiones nuevas en el futuro no solo por lo que pasa a su alrededor sino por sus propios datos internos yo puedo tener mi sistema de control de la IA que diga en los fotogramas impares la IA se mueve hacia la izquierda y en los fotogramas pares se mueve a la derecha yo me anoto fotograma impar me lo guardo aquí si el fotograma es par o impar y lo voy cambiando y voy tomando decisiones eso sería estado interno ¿vale? de momento no de momento yo trabajo con posición y velocidad y modifico la velocidad ahora ¿qué decisiones voy a tomar? voy a empezar muy sencillo yo lo primero que voy a hacer con mi sistema de control de IA va a ser tomar la decisión de moverme en una dirección y punto y ya está para comprobar que mi sistema funciona eso lo haré ahora después pero claro yo aquí voy a querer construir cosas que es lo que haremos con los personajes antes de yo hacer aquí nada en mi diagrama voy a ejecutar el juego para que veamos lo que hace ahora mismo ahora mismo las entidades tienen una velocidad se mueven y como hemos visto el sistema de físicas actualiza sus posiciones y lo que hace es que cuando la posición no es válida le cambiaba la velocidad como hemos visto con lo cual produce el efecto de rebote este es el personaje cero que ya hemos visto como le he cambiado el morro antes lo he editado el PNG pues lo ha convertido y le he cambiado el color del morro ya queda un poco morrudo ahora lo puedo mover con el teclado ¿vale? yo tengo mi personaje que se mueve con teclas los demás se mueven simplemente porque llevan una velocidad y cada vez que llevan un fotograma el sistema de físicas cambia sus posiciones tal cual bien mi primera intención va a ser que eso lo controle el sistema de IA ahora mismo solo hay una velocidad que va cambiando ahora el sistema de IA será el que diga ahora tienes esta velocidad y después voy a querer que esa decisión se tome con cierto sentido pero ¿cuál sentido puede tener cambiar la velocidad? en este caso la velocidad yo la voy a cambiar si quiero que las entidades vayan a algún sitio que será lo más básico que yo puedo hacer un comportamiento para ir a algún sitio lo más básico sería moverse en una dirección tomo una decisión de moverme a la izquierda pues cambio la velocidad para moverme a la izquierda y me movería pero para hacerlo un pelín más elaborado en vez de moverme izquierda, derecha o arriba, abajo que sería lo más básico voy a hacer un comportamiento de moverme hacia una posición que eso ya me permite hacer otros comportamientos algo más elaborados por ejemplo si yo tengo una entidad aquí fuera controlada por IA yo lo que voy a intentar es hacer un comportamiento en el que yo le diga muévete a esta posición y moverse a esa posición es una acción elaborada ya no es una acción inmediata mis acciones inmediatas solo son cambiar la velocidad entonces para yo moverme en esa dirección ¿qué voy a hacer? pues muy sencillo la forma más básica de hacer eso es comparar mi posición XI con la posición XI objetivo y decidir si mi I está por abajo de la del objetivo tengo que obtener velocidad en I negativa para acercarme si mi X está por detrás de la posición objetivo tengo que tener velocidad en X positiva entonces voy a ir tomando decisiones de mi velocidad para que la velocidad me lleve a la posición a la que quiero ir y entonces con eso haré un comportamiento de moverme a pero aquí ya hay dos conceptos de IA que tenemos que tener en cuenta y es una cosa en la que hay que pensar cuando diseñamos la IA la IA trabaja a varios niveles tenemos el nivel de decisión inmediata el de decisión inmediata es el de cambio de mi velocidad yo podría cambiar mi velocidad todos los fotogramas serían decisiones inmediatas aún así ya os adelanto no es normal querer que una IA cambie de velocidad todos los fotogramas porque primero incurriríamos en mucho coste computacional de calcular todos los fotogramas y segundo le estaríamos dando una ventaja competitiva si el juego funciona a 50 fotogramas por segundo no hay ningún ser humano que pueda tomar 50 decisiones en un segundo intentad pulsar 50 teclas distintas en un segundo a ver si sois capaces ni siquiera aleatorias ni haciendo así no llegáis a 50 ya os lo digo yo ¿vale? entonces nosotros la velocidad de interacción con un juego con suerte y si somos buenos igual estamos tomando entre 5 y 10 decisiones por segundo de cambiar pulsando las teclas de ahora salto ahora me muevo 5 a 10 con ese mismo frame rate por decirlo de alguna manera una IA ya funcionaría bien le bastaría con tomar una decisión y reevaluar 10 fotogramas después para tomar otra pero bueno ahora vamos a ir a lo simple tenemos un nivel que es el de acción inmediata los cambios de velocidad ¿vale? hacemos cambios de velocidad y eso es acción inmediata y tenemos otro nivel que es el de acción compuesta si yo me quiero mover de aquí a aquí estoy haciendo una acción que requiere muchas acciones inmediatas a lo largo del tiempo eso son acciones compuestas ¿vale? ya requiere que yo me mantenga en un estado de me estoy moviendo hasta que llegue ahí evalúe cuando he llegado y cuando he llegado termino mi acción compuesta que en este caso sería move to y esto sería simplemente cambiar la velocidad en X y la velocidad en Y ¿vale? diferencial de velocidad tengo una acción compuesta move to que se compone de muchos cambios de velocidad o algunos cambios de velocidad ¿vale? por encima de esto todavía tendría niveles de planificación y tendría niveles de toma de decisión estos niveles no tienen por qué estar todos en una IA depende de cómo de compleja sea nuestra IA pero yo tomo decisiones y puedo tomar decisiones de acción inmediata puedo tomar decisiones de acción compuesta y puedo tomar decisiones de planificación y no son lo mismo por ejemplo yo puedo tomar una decisión de planificación que sea una acción que me lleve a quiero ir a un castillo coger una espada que hay allí llevarla a una forja pedir que me añadan un rubí y volver con eso a matar a un personaje ahí he creado una planificación esto estaría en este nivel yo tomaría la decisión de crear una planificación y a continuación la ejecutaría y ejecutarla es todas esas decisiones serían como el move to ahora tengo que ir al castillo pues me haría un move to que a lo mejor el move to es más elaborado porque yo aquí solo estoy haciendo un move to que me mueve en línea recta si yo tengo que ir a un castillo y estoy varias pantallas de distancia a lo mejor tengo que descubrir un camino para llegar entonces tendría por encima del move to tendría una acción planificada que yo podría llamar navigate que lo que hiciera es muchos move to para ir llevándome por el camino vale tenéis que pensar en esto que la ia son niveles de toma de decisión nosotros nos vamos a enfrentar ahora a la parte más básica no podemos hacer todo esto si no tenemos las acciones si yo no tengo implementado un move to no puedo hacer planificaciones con move to necesito algo que me implemente esto y a partir de que eso ya funcione ya puedo crear niveles superiores basados en eso lo mismo que ahora yo ya tengo un sistema físico que me mueve a partir de la velocidad yo ahora solo tengo que implementar un sistema de control de ia que cambie esa velocidad para hacer las acciones de movimiento y a partir de ahí construir el move to si todo esto está claro ¿dudas? para la toma de decisión que es lo que me dice cuál es la siguiente acción que voy a hacer a distintos niveles vamos a considerar el nivel de acciones compuestas y entonces el nivel de acciones compuestas yo tengo la acción move to que sería como una acción y podría tener una acción attack para atacar al personaje si ha llegado o podría tener una acción get object por ejemplo acciones ¿vale? todo esto lo tengo que implementar en función de mis acciones inmediatas son acciones compuestas y ahora para la toma de decisión yo tengo que decidir cuál de ellas voy a hacer en cada momento y como veis esto ya no son momentos porque move to es una decisión que yo a lo mejor la tomo y tardo en llegar allí un segundo entonces tomo una decisión que me cuesta un segundo de tiempo y luego tomaré otra de acciones compuestas pero la toma de decisiones cuando ya he terminado tendré que tomar otra o incluso cuando estoy en medio tendré que considerar si determinados eventos pueden interrumpir la acción que estoy llevando a cabo pero eso es aparte yo hago una acción y cuando termine tomaré otra y cuando termine tomaré otra ¿cómo tomo esa decisión? normalmente lo que voy a hacer es construir un árbol que es el árbol de decisión y la forma más sencilla de árbol que conocemos es el árbol binario donde yo lo que voy a tener en los nodos es evaluaciones y esas evaluaciones son tan sencillas como un if por ejemplo if no tengo energía ¿vale? energía menor que 10 por ejemplo hago un move to que me lleve a una fuente donde voy a beber para subir mi energía ¿sí? o si la energía es mayor que 10 me voy a otro nodo donde digo distancia al enemigo distancia si la distancia es menor que 2 por ejemplo atacar y si la distancia es mayor que 2 aquí no tiene mucho sentido pero bueno supongamos que me voy al get object o si no en vez de esto tendría por ejemplo otro move to para acercarme al enemigo o al personaje o podría tener otra acción compuesta es no veo al personaje y podría tener una acción como como seek por ejemplo buscar al personaje estoy buscando al enemigo y me la construyo como un conjunto de move to que me va llevando a sitios para buscar al personaje ¿vale? esto sería un árbol de decisión pero ojo la tendencia que tenéis todos es a ver este modelo y decir ah que fácil son dos ifs ¿no? y se va uno al código y pone dos ifs esto no es un árbol de decisión eso es un cacho de código de toma de decisión un árbol de decisión como este que tengo aquí son datos yo tengo que poner esto en una estructura de datos donde tengo nodos y tipos de nodo que tienen que ejecutar comprobaciones ¿por qué? porque yo lo que querré con esto después es diseñar la IA como os he dicho antes yo no quiero implementar esto directamente y que luego cuando lo pruebe sea un bodrio infumable y tenga un cacho de código así que tengo que reescribir entero porque cuando tenga eso lo que va a ocurrir es que con suerte y si tengo tiempo lo reescribiré dos veces y a la segunda por muy bodrio que sea diré se queda así no lo voy a tocar más el proceso normal de esto es yo creo un software los algoritmos que lo que hacen es gestionar árboles de decisión que son datos que simplemente son datos del tipo esto es un nodo de este tipo y sus dos hijos son este y este que son de este tipo y sus dos hijos son este y este que son de este tipo y serían datos sin memoria y al final los tipos de nodo hoja que son estos identificarían acciones y sus parámetros y esos son datos los podemos almacenar en memoria y luego tengo programas que cogen cada uno y dice esto es de tipo 1 si pues llamo a la función que hace esta comprobación esto es de tipo 2 pues llamo a la función que hace esta comprobación y según lo que salga voy a este nodo o voy a este otro cuando ya tengo eso mis árboles de decisión son datos y eso significa dos cosas primera ya no tengo que tocar el código solo tengo que modificar mis datos si tengo que cambiar cosas de los árboles de decisión me voy a los datos y los cambio mucho más rápido que cambiar el código mucho más efectivo que cambiar el código permite más iteraciones podré diseñar la segunda el segundo nivel de esto que probablemente no nos dé tiempo en un curso como este porque no va a dar tiempo en las 7 semanas totales que tenemos siguiente nivel es como son datos ya puedo crear herramientas que produzcan esos datos por ejemplo puedo coger y coger un parser de json sin más y crear la estructura de árbol en un json en el que yo simplemente pongo los nombres de los nodos y lo que quiero y hacer que con un programita en python o con un programita en c o lo que yo quiera ese json se convierta en los datos que mi juego maneja sin más y eso cuesta un ratito una vez ya lo tengo definido un parser en python que me convierte una cosa en otra en una tarde está hecho y a veces en menos ¿vale? y ya puedo editar mis árboles de comportamiento en un json que se entiende perfectamente y que yo lo visualizo y que no tengo que estar haciendo cosas sino cambio de valores no recompilo ni nada solo genero otra vez mi código o sea mis datos y a correr siguiente nivel cuando lo quiero para diseñadores pues ya haría una herramienta visual que produce el json que luego compila entonces tendría mis árboles estos de aquí arrastrando cajitas y juntando cositas y vendría muy bien para las personas que no programan que lo diseñen visualmente o incluso cuando programas pues a veces visualmente mola y va rápido todo ese proceso es decir todas estas técnicas no tenéis que pensarlas como simplemente una idea que yo la pongo en código sino que tenemos que pensar en cómo crear el sistema a partir de ello pero bueno árboles de decisión lo vais a ver en el libro yo solo os lo explico por encima nodos en los que se evalúa algún valor y lo que se evalúa muchas veces para ese nodo si lo queréis hacer con datos pues debería de ser un parámetro para que el nodo pueda devolver distintas cosas se evalúa se salta otro nodo cuando se llega a un nodo hoja se ha tomado una decisión esa decisión el sistema de IA lo que hace es decir pues si es un move to pues ya he tomado la decisión de moverme a partir de ahora me muevo hasta que termine la acción cuando termine la acción volveré a la decisión y tomaré otra cosa y si construyo decisiones de este nivel del de move to con unas cuantas yo ya puedo hacer una IA más o menos manejable porque yo ya puedo hacer cosas como moverme a un sitio atacar a alguien moverme a otro sitio coger un objeto moverme a un sitio dejar un objeto la más básica en general es moverse es lo que más vamos a usar en la mayoría de los juegos casi todas las cosas se mueven